Una vez en el Codensa restableció el servicio de energía, procedimos a iniciar las cuatro bombas que tenemos para bombear el agua hacia los tanques de Suba. Hacia las dos de la tarde iniciamos el bombeo con dos de ellas y a las cuatro de la tarde con las otras dos. De esta manera ya iniciamos por completo el restablecimiento del servicio de acueducto de toda la zona de Suba. El restablecimiento completo del servicio para nuestros usuarios se dará entre esta tarde y esta noche de manera paulatina. Les agradecemos a todos por la comprensión y la paciencia que han tenido.